¡Hola gente! ¡Hola amigos! ¡Hola supervivientes de este puntito azul llamado Tierra! ¡Nos vamos a Marte otra vez en esta tercera temporada! He ido avanzando poco a poco. De hecho, han arribado nuevos colonos porque me he hecho una nueva cúpula, ¿ok? Yo creo que vamos a ir con dos cúpulas, vamos a ir tirando con las dos cúpulas a ver qué tal. Quería mostraros cómo estamos ahora, ¿ok? Vamos a ver si podemos ponerlo así, que está súper guapo. Esto de aquí no le alcanza un drone. Vamos a mandarle un drone para acá. Están ahí las dos cúpulas pequeñitas, pero quiero mostraros tantas cosas, tantas cosas, porque cada vez que tú inicias es algo nuevo. Vale, aquí abajo tenemos los que están recolectando el hormigón hoy día, como veis. Vamos a bajar un poco la velocidad. Ok, los que están recolectando el hormigón. Este lo vamos a mandar aquí, porque aquí no hay nadie que ayude a estos de aquí. Bueno, a ver, este está aquí. Ese está aquí. Y ese estaba recolectando metales de esta parte. Estamos en esta parte, y tengo algo malo. O sea, siempre pasa algo. Bueno, estamos en un planeta hostil, un mapa totalmente diferente, y solo tenemos agua aquí. Vamos a poner este que vaya a ver qué es esto. Ok, solo tenemos agua aquí. De todo lo que he ido abriendo, solo tenemos agua aquí, en este punto donde estamos. No hay más agua. De donde haya agua hay que tomarla y traerla en tuberías. Claro, tuberías, lógico. No las vamos a traer en vasitos. Pero bueno, hay que hacernos el sistema de tuberías y traerlo hasta acá. Hasta donde están estas dos cúpulas. Aquí arriba no hay nada. Yo pensé que había algo de agua. Aquí abajo tampoco. Bueno, el problema está en las montañas. En las montañas. Si hay agua, por ejemplo, aquí, y con las montañas, pues tendremos que traer un sistema de tuberías larguísimo. Pero bueno, vamos a apañarnos con esas dos tuberías. Por ahora, me he traído algunas cositas de Marte. Me queda de dinero. A ver, ay. Creo que le he dado a este que estaba aquí. Perdón, perdón. Este, a ver, de dinero estamos con 18.000 millones. No estamos tan mal. Vamos a traernos unos drones. Perdón, un drone. Un drone. Ahí. Y vamos a traernos un transbordador con materiales. Con polímero, pieza de maquinaria y electrónica. Ok, a ver si puedo traer 50 de cada. Porque todavía no lo estoy fabricando. Ah, puedo traer más. 80, no. 70. No, así. Venga, así, vámonos, así. Porque como estamos, estamos haciendo 3 polímeros y consumo 2 de mantenimiento. Claro, luego las construcciones es otra cosa. Y si hay un accidente, lo que sea. Pieza de maquinaria, estoy produciendo una y se me van dos. Ok, con respecto a esto, pues no estoy produciendo todavía metales. Aquí está la fábrica de metales y hay un solo turno. Vale, ya puse dos turnos, ok. Tengo que traer otro transbordador. No sé si puedo traerme otro transbordador. Este va a la tierra, así que no creo que tenga transbordadores. Ah, tengo transbordadores. Pues vamos a ver, me traeré gente. Médicos, botánicos, geólogos. Geólogos me interesan, geólogos. Oficial. Oye, oficial no tengo yo nada. Pues sí, no tengo ningún centro de oficial. Ah, sí, aquí está el centro de oficial. Vale, pues así vamos, señores. Un poco complicadito en el sentido, bueno, que lo que me estoy trayendo es solamente gente preparada. Solo gente preparada. Este tiene aquí unos montanitas. Este también. Y solo tengo un sistema de lanzadera aéreo. Y está consumiendo bastante combustible. Porque tengo tres. Ah, esto todavía no está lista. Tengo tres sistemas de combustible aquí. Reciclado completo. Me gustaría que esté. Research complete. Reciclado de agua. Vale, tengo algo de reciclado de agua. Que está aquí. Esto que hace? Recicla hasta un 70% de agua usada en la cúpula. Pero necesita gente. Esta gente que viene ahora. Estos que vienen ahora. Donde los vamos a meter? Porque esta tiene. Vale, aquí en esta cúpula. Esta cúpula tiene 25 de 38. Me gustaría que este estuviera montado, ya. Bueno, como veis. El agua la traigo a un solo sitio, como dije. No tengo más. Si se estropea esto, pues problemas graves. Voy a mantenerme con dos cúpulas nada más. ¿A esto qué le pasa? Vente aquí. Si tengo suficientes metales. Ok, me gustaría que no se me dañara ningún drone. Por falta de electricidad. Qué bonita la música. Este está aquí. Este está aquí. Este está aquí sin hacer nada. Vale, este tenía metales que había pillado. A ver si se me queda alguno por allí. No, pero sí que lo del... Aquí. Lo del hormigón está complicadito, ¿eh? Aquí está. Me han dado... Me han dado algo, ¿eh? No lo leí. Ah, mira lo que me han aprobado. Esto. Esto es lo que quiero mostrar. La cúpula ovalada. Una pasada. Una pasada. Esa sí la voy a montar. Apenas pueda va a ser la que voy a montar. La montaré por aquí abajo, que tengo espacio. Bueno, depende de donde tenga el agua. Ese es el problema. El agua es un problema vital. Súper vital. A ver si está aquí cerca. No creo, pero bueno. Y esto le falta... Tiene el 94% escaneado. Bueno, así vamos. Vamos a acelerarlo. Viene ahora una... Esto le falta gasolina. Ya la están produciendo. ¿Y esto qué le falta para montarla? Una sola de metal. Vale, 91 de metal. Perfecto. Tú regresa. O hace. Y vosotros dos, que no están haciendo nada. Venga. A recoger metales. Leo de One. Vamos a recoger metales. Este de metales tenemos 185. ¿Qué es esto? Ah, me muestro lo que tenía. 185. Vale. No estamos tan mal de metal. Estamos recolectando algo. Que hablamos de 2.5. Aquí podemos examinar. Que estoy recogiendo 4. Y produzco... Y necesito 9.1. Consume metales raros 1. No tengo donde recogerlos. Aquí estoy haciendo polímeros. Por fin 8. Muy bien. Producción de electrónica 2. Me falta la de maquinaria. Esto es electrónica. 0.8 y 2.2. Perfecto. Este de aquí le falta electricidad. Se la vamos a poner ya. Como es de noche no veo. Vale. De aquí. Me gustaría iluminar un poco. Vamos a iluminar así. No parece. ¿Cuál cable? ¿Cuál cable? Vale. Pero este es el único que le queda. Está trabajando de ahí. Estos dos están parados ya destruidos. Este está trabajando. Trabajando y trabajando. Y eso me da 300. Pues tengo poco todavía. Bueno. No vamos tan mal señores. ¿Qué pensáis? Esta tercera temporada si vamos con cabeza lo hacemos bien. ¿Verdad? Este. Ya recogió lo que tiene que recoger. Sí. Vamos a ponerlos aquí. Que hay uno por ahí aéreo. De batería. Este creo que le falta algo. Luego lo dejamos cargando. Perfecto. Este está controlando estos. ¿Qué le falta? ¿Veis? Hay un agujero ahí que no les llega mantenimiento. Pero ahora sí. Y de los cohetes. Pues este tiene manzana todavía. A ver. Me gustaría poner uno. Aquí de comida. Y uno aquí de comida. Aquí de comida ya lo tiene. Vale. De batería. Estamos bien. Estos se están cargando. Porque se acaban de montar este sistema. Vale. Así. Ok. Han llegado los colonos. No. Estos son materiales. Los materiales los vamos a poner. Vamos a poner esta nave aquí. Y los colonos. Research complete. 12 pasajeros. Ya están los colonos. Pues los colonos los vamos a poner aquí. Tengo las cuatro naves aquí. Optimización de transporte. Vale. Y este que les da velocidad. Y este se limpian. Y este. Evaporizador. Mejora el evaporamiento de humedad. Aumenta la producción de agua en 50%. Me gustaría que sean más veloces todavía. Vale. Con respecto a lo de los humificadores. Pues yo no lo he puesto. Todavía. Y tengo dos. Vamos a ponerlo. Llegaba el momento de poner dos. Uno iría aquí. Y el otro iría en esta cúpula. Uno en cada cúpula. Ok. Nuevos colonos han llegado. Perfecto. Nuevos colonos han llegado. Vamos a decir. No se aceptan electricidad estos dos. Cuando se monten. Y los colonos llegaron. Están aquí bajándose. Y están en esta cúpula. No. Vinieron aquí. Así que están en esta cúpula. Perfecto. Me gustaría que esta vez si fuese. Autosuficiente. No estoy vendiendo todavía. Metales raros. Porque todavía no los estoy produciendo. Están lejos. De mis cúpulas. Podríamos poner aquí una cúpula. Que se encargue de eso. Y ya que por aquí puedo mandar sistema de tuberías. Pero el problema sigue siendo el agua. No tengo aguas. Ah vale. Ya este se abrió. Pues no tengo agua. Eso me da un gran problema. Muy grande. ¿De dónde podemos buscar el agua? Pues no tengo idea. No voy a mentirlo. Hay que seguir esperando. Vamos a poner este de aquí. Que se abra. Normalmente podría poner cuatro. Lo puedo poner nueve. No sé por qué. Pero bueno. Vamos. Este de aquí está. Hey. Cuatro punto nueve. Perfecto. Este de aquí está haciendo uno punto dos. Este de aquí está haciendo dos punto dos electrónica. O sea que electrónica estamos muy bien. Y uno. ¿Por qué poco? Este está haciendo dos punto dos. Con diez personas. Y este está haciendo dos con siete. Vale. Y este está haciendo uno punto. Traeamos abrirle un turno. Y que se vengan algunos para acá. Vale. Estoy produciendo la propia comida. Eso es interesante. Aquí está. Pero eso es bueno. Pero de comida no nos vamos a quedar fallo. Porque ellas traen bastante comida. Eso es bueno. De hecho. Aquí vemos que tenemos cuatrocientos treinta y siete. Vale. Metales estamos produciendo tres. Porque claro. No ha cambiado el día todavía. Tres. De aquí estamos produciendo nueve polímeros. Muy bien. Dos de electrónica. Y la maquinaria que me falta. Vamos. De maquinaria estamos bastante fallo. Este está produciendo gasolina. Vamos a poner esto aquí. Para verlo. Ok. Sector nueve. Escaneado y nada. Vamos a ver aquí. Necesito agua. Sigo necesitando. Sigo expandiéndome y no consigo agua. Increíble. ¿Qué dice esto? Serán tres. Área despecable de 51. Potenciador de torreta ascensor. Vale. Me gustaría poner una torreta ascensora. ¿Dónde están? ¿Dónde está? Aquí. No lo había visto. Vamos a poner esta aquí. Y a esta le hace falta... Está llena. Paso almacenamiento lleno. Vale. Ahora le mandamos un drone. Este drone está aquí parado. Pero está trabajando. Conjuntamente con esa nave. Este está... Vale. Vamos a coger de aquí. Tu regresa a base. Bien. Ya puedo... Por lo que estoy viendo ya puedo recoger 45. Antes he podido recoger solo 30. Me falta este drone. Ya se cargó. Están amenazados por la de hidratación. Quick before they die. Debería con una solución morirán. Pero si tienen... Si tienen agüita, ¿no? ¿Le falta agua aquí? ¿Por qué? ¿Por qué les falta agua? No me digas que es por este. No mientan. No mientan. Vale. Voy a ponerla. Vale. Así. Pero no será por eso. Ya tienen agua. Bueno, señores. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Quería mostrar cómo voy. Y vamos viendo luego cómo avanzamos un poquito más. Voy a ir avanzando poco a poco. Pero bueno. Ya veis. Voy a quedarme con estas dos cúpulas. Y luego pondré la ovalada. Y cuando haga la ovalada vamos a ver el gameplay. Vale. Creo que me va a hacer falta uno de estos. Ah, tengo dos. Vale, vale, vale. Porque creo que va a estar por este lado. Bueno. Como dije, lo dejo hasta aquí. Espero que lo hayas disfrutado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Y en el próximo video lo pasaremos genial. ¿Ves? Si este falla. Es lo que yo digo. Si este falla no llega agua. Y este tiene un problema. Almacenamiento locales igual. Al completo. Pero, ¿qué es esto? La basura no le entra. Ya. Venga. Por eso no está funcionando. Madre de Dios. Vamos a ponérselo aquí. Bueno. Nos vemos gente. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestro tiempo. Y hasta la próxima. Uy. Déjame girar la cámara. Perdón. Ah, sí. Chao gente. Pasadlo bien. Uy. Chao. Jeje. Chao. 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 Gracias por ver el video